Cuando me compré la ZV-10 tenía claro que una de las cosas que quería hacer con ella era volver a retomar ese gustillo por la fotografía, especialmente por la fotografía callejera a la cual me había aficionado pero que últimamente realizaba con los teléfonos que iba probando y sobre todo con mi iPhone y también tenía muy claro que por las capacidades que ofrecen las cámaras de Sony era una cámara con la cual quería experimentar a utilizar un tipo de objetivos que hasta el momento no eran lo más habituales para mí me refería a objetivos antiguos a través de diferentes adaptadores y también objetivos manuales por eso uno de estos días en plan equipo de investigación me puse a ver qué tipo de lentes podía encontrar a un buen precio y una de ellas fue esta de aquí esta 7 Artisans que es un 25mm 1.8 es una lente manual que tiene una construcción bastante buena y que me resultaba bastante llamativa porque solamente cuesta 79€ te dejaré el enlace en la descripción por si le quieres echar un vistazo pues bien, durante unos días la he estado probando y tengo que reconocer que es una lente que me gusta no es perfecta, lógicamente la calidad de construcción es buena pero lo que son los cristales en sí no llega a ser la misma lente que te podrías encontrar con características similares a nivel de apertura y de focal de marcas como la propia Sony, Face, Tanron, Sigma, etc. aún así me parece que es un objetivo muy a tener en cuenta que te permite experimentar y sobre todo disfrutar de la fotografía e incluso del vídeo de una forma muy llamativa porque es todo manual tienes que controlar la apertura, tienes que controlar el enfoque y lo único que va a hacer la cámara es ajustar por ejemplo valores como la ISO pero esto cuando estás grabando vídeo por ejemplo también es algo que tú sueles hacer así que para todo ese disfrute de la fotografía y del vídeo manual esta lente lo cierto es que me resulta muy muy llamativa pero si te parece te pongo algunos ejemplos, algunas fotografías y bueno luego te cuento alguna cosilla más bueno como has visto las fotografías están editadas con Lightroom y lo que es el tema del vídeo está editado en Final Cut Pro X con el plugin de D-Hancer que ya te comenté por aquí creo que como te decía al inicio esta lente por 79€ es una auténtica maravilla desde mi punto de vista porque es económica porque te ofrece una forma de realizar fotografías y vídeos muy particular con esa pausa que provoca el tener que ajustar todos los parámetros prácticamente de forma manual y que para vídeo también puede ser muy llamativa especialmente por esa apertura de 1.8 lógicamente en condiciones de mucha luz vas a necesitar un filtro ND para poder compensar un poquito y que no se queme la imagen pero es una lente que a mí personalmente me ha gustado mucho resultados muy llamativos y que en esta ZB10 hace que el conjunto sea muy pequeño sea muy compacto y eso siempre a mí personalmente me resulta muy interesante así que nada si estabas bueno pues interesado en estas lentes y las habías visto pero nunca te habías atrevido a hacerte con una mis recomendaciones que pruebe porque creo que merecen bastante la pena por lo demás nos vemos en un siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!